Una chica me guadit, una chica me guadit Y a que le pase la malventre Y al punto de la mitjanit, y al punto de la mitjanit Y hay cuantestiga de montemple Y hay cuantestiga de montemple, y hay cuantestiga de montemple Y una chica me guadit Y hay cuantestiga de montemple, y hay cuantestiga de montemple ¡Aplausos! Y hay cuantestiga de montemple 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!